Yo no creía en estos ejercicios. La administración viene y se acerca de nuestra localidad. Nos permite expresarnos en contra de soluciones claras y puntuales de cada necesidad. Me gustaría que la alcaldesa ayudara a orientar más a los jóvenes, de que nos den oportunidades. Vamos a pasar a la parte más importante que es escuchar a la ciudadanía de aquí de la localidad. Una de las necesidades problemáticas y peticiones del sector vendedores informales. Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público. Empecemos desde Yalice. Las mesas de trabajo con el Consejo para organizar acuerdos de espacio público zona por zona. Muy bonito ese ejercicio, porque nosotros ya contamos con que la administración nos está teniendo en cuenta.